Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Gracias, señor. En todo el país, para que los jóvenes que terminan el bachillerato de educación media superior puedan estudiar también la universidad, que no tengan que irse a otros municipios. En el caso de San Quintín, que no tengan que irse a Ensenada y así en todas las regiones de México. Porque estas universidades se están creando, están ya funcionando en los municipios más apartados del país. Para que el que termine la prepa tenga opciones, tenga alternativas y pueda seguir estudiando. Nuestro gobierno tiene el compromiso de apoyar a los jóvenes, que se les garantice el derecho a la educación y el derecho al trabajo, para que los jóvenes no sean discriminados, como sucedía anteriormente, que sólo les llamaban ninis de manera despectiva, que ni estudian ni trabajan. Cuando comenzó el programa de jóvenes construyendo el futuro, los fifís, los conservadores, no entendían cómo es que se les iba a entregar una beca o cómo se les iba a entregar una beca o cómo se les iba a entregar una beca o cómo se les iba a dar trabajo de aprendiz a un joven. No estaba en su esquema mental, como tampoco está en su esquema mental de los conservadores el que la educación sea un derecho y no un privilegio. Por eso, me da muchísimo gusto estar de nuevo en San Quintín, como decía el gobernador Jaime Bonilla, sí hemos regresado. Yo ya llevo cuatro visitas con esta, a San Quintín, y voy a seguir viniendo, ni modo, me van a tener que seguir viendo la cara. Porque nos importa mucho atender a los que más lo necesitan, atender a todos, escuchar a todos, respetar a todos, pero darle la preferencia a la gente humilde, por el bien de todos, primero los pobres. Y el caso de San Quintín es muy especial, porque aquí han venido a buscarse la vida muchos de otros estados, gente que ha venido a trabajar y que aquí ha hecho su familia y han salido adelante, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio. Y aquí es donde se requiere más apoyo del gobierno. Vamos a seguir ayudando. Ya en lo que llevamos del gobierno, se amplió el hospital del IMSS-Bienestar y estoy pendiente de que funcione. Se ampliaron también las especialidades para que haya una mejor atención. Estoy pendiente para que no solo no falten los médicos y los especialistas, que también no falten los medicamentos y que la atención médica y los medicamentos sean gratuitos. También aquí en San Quintín ya se terminó una instalación para la Guardia Nacional, porque es muy importante que haya paz, haya tranquilidad. Aquí han habido casos lamentables de jóvenes desaparecidos. Y tenemos que aclarar todo eso, que no haya impunidad, que no haya violencia, que se consiga la paz en todo el país, en la idea, en el principio, en el criterio de que la paz es fruto de la justicia. Por eso nos importa mucho atender a los jóvenes, para que no se vayan por el camino equivocado, para que no sean empujados a tomar el camino de las conductas antisociales. Y que no se dejen engañar, manipular, que no se dejen influenciar por el consumismo, por el lujo barato, el que se esté pensando nada más en lo material, en el dinero, en la ropa de marca, en el carro último modelo, todo eso que es efímero, que no tarda, que no dura, y más cuando es mal habido. Tenemos que fortalecer valores culturales, morales, espirituales, pero hay que atender a los jóvenes, para que no los enganchen las bandas. Eso es lo más importante, no darle la espalda a los jóvenes. Faltan muchas cosas todavía por hacer en San Quintín. Tenemos que buscar la forma de que se amplíe la carretera hasta acá. Ya estoy tomando nota de esa petición. También nos han pedido en algunos pueblos que haya semáforos, porque hay muchos riesgos en la carretera. Por otro lado, no pueden haber tantos semáforos ni tantos topes, porque entonces se tardaría uno mucho en llegar, ya sea a Guerrero Negro o a Ensenada o a Tijuana. Hay que tener los que realmente se requieran. Entonces, vamos a que haya esos semáforos. Ya ven cómo es el elefante reumático, cómo es la burocracia, que para todo es trámite y lleva tiempo, y hay que estar empujando el elefante. Ahora me decía Jaime, es que es carretera federal y tiene que dar la autorización la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Bueno, le dije, ahora que venimos en el camino, el presidente da la autorización. Tú ya pon los semáforos y aquí ya lo estamos dando a conocer al secretario de Comunicaciones y Transportes, de que van a ponerse los semáforos. Porque la vez pasada me pidieron lo mismo, incluso una compañera, Triqui, joven, que fue atropellada. Ella me lo pidió y ahora es artesana y la volví a encontrar. Y me dijo, ¿qué pasó con el semáforo? Entonces, sí le vamos a cumplir con su petición, con su demanda. También nos plantearon de que esté en proceso otra universidad en San Quintín, que me da mucho gusto, para que haya más opciones, más alternativas. Todo lo que sean escuelas, todo lo que sean hospitales, todo lo que son obras públicas, agua, drenaje, pavimentación de calles, todo eso es lo que se tiene que hacer. Y que se procure que haya trabajo y salarios justos, a mí me llena mucho de satisfacción de que cuando llegamos, aumentamos el salario mínimo. Esto no se sabe mucho, porque nuestros adversarios no lo difunden o no les conviene que se sepa. Pero durante todo el periodo neoliberal, más de 30 años, el salario mínimo, en vez de subir, en términos reales, bajaba. Se los puedo exponer de manera muy sencilla. En 1990, un salario mínimo alcanzaba para comprar 50 kilos de tortillas, así estaba. Y cuando llegamos nosotros al gobierno, el salario alcanzaba sólo para comprar 5 kilos y medio de tortillas. De 50 kilos, hace 30 años, a 5 kilos y medio. Así se deterioró el poder adquisitivo del salario. Eso es la política llamada neoliberal o neoporfirista. El salario a veces bajaba de lo que era la inflación. Ni siquiera se incrementaba el salario de acuerdo a la inflación, sino abajo de la inflación. Y por lo mismo fue perdiendo poder de compra el salario. En el tiempo que llevamos, se ha aumentado el salario en general en casi 50%, como nunca se había hecho en 30 años. Pero ¿qué creen? Apenas y aumentó de 5.5 a 7.5 kilos de tortillas. Dos kilos más ahora que cuando entramos el salario. Aquí, en la frontera, es más el aumento, porque aquí tomamos la decisión de aumentarlo al doble. No es el 50, sino el 100%. Pero de todas maneras, tenemos que seguir aumentando el salario de los trabajadores. Y tenemos que seguir cuidando de que se cumpla con lo que establece la Constitución, en el artículo 127, en el artículo 123, y lo que tiene que ver con las prestaciones. prestaciones a los trabajadores, sobre todo a los trabajadores agrícolas, a los jornaleros. Que no solo sea salario, sino que sean también todas las prestaciones. Porque si no fuese por los trabajadores, por los jornaleros, no habría producción. A veces se olvida de que el trabajo es fundamental. Se piensa que nada más cuenta en una actividad productiva el capital y no el trabajo. Y en una actividad productiva tiene la misma importancia, si no es que más, el trabajo que el capital. Entonces, viene uno a San Quintín y ve uno los campos agrícolas, pero ahí está la gente, tembrando, levantando las cosechas. Eso es único. Es ejemplar, es extraordinario. Y ojalá cada vez se reconozca más lo que hacen los trabajadores y, en particular, los jornaleros agrícolas. Vamos a seguir adelante, vamos a seguir apoyando. Esta otra universidad va a ayudar también para que otros jóvenes puedan seguir estudiando. Esta carrera de acuacultura y piscicultura es muy buena porque no se requiere de ir a las profundidades del mar o salirse de la costa para ir a pescar. Son actividades que se pueden hacer en la orilla del mar, en las lagunas, en todos los espacios, en los vasos de agua. Y ya está muy avanzada la tecnología para tener alevines, para poder reproducir las especies y tener muchísima producción. Por ejemplo, no es buen planteamiento, no es recomendable, pero estamos importando. Así como se exporta langosta y abulón de esta zona, sobre todo de Baja California Sur, de Bahía de Tortuga, de Guerrero Negro, que se está exportando langosta y abulón a Japón, a China, así también estamos importando mojarra, tilapia. Va uno a un restaurante y pregunta que si queda ahí o en la carta dice filete de pescado. Y pues yo que conozco, porque ando por todos lados y siempre recomiendo comer en las fondas y comer sano y comer lo que se produce en las regiones. No consumir productos chatarra, con exceso de grasas, de azúcares. Siempre pregunto y de qué es el filete de pescado. Y en muchas partes siempre la respuesta es baza. ¿Qué es filete de pescado? ¿Qué es filete de pescado? Estilapia importada. ¿Por qué importarla? Mejor reproducirla en México. Y ese es el trabajo que pueden hacer los que estudian acuacultura o piscicultura. Y no esas especies africanas, esas tilapias, que hay distintas variedades o especies de tilapia. Hay todavía mojarras nativas, nada más que no se han estudiado y por eso no se cultivan, no se reproducen y están desapareciendo. Ya hay mojarras que no se consiguen, que ya no se consumen como antes. Ya no hay tenguayacas, por ejemplo, en el sureste. Ahí se los dejo de tarea, que investiguen sobre las tenguayacas. Ustedes van a tener esa profesión extraordinaria, muy buena, para crear en granjas, pescados, mariscos y tienen mucho futuro. Y hay que optar por el estudio, porque eso es lo que nos hace libres. La educación nos va a hacer libres a todos para salir adelante. Y mucho gusto y muchas gracias. Sí saben que la maestra Raquel es mi contemporánea. Ella estudiamos en la misma escuela, en la Facultad de Ciencias Políticas. Ella es un poco mayor que yo. Pero es una académica de primera. Tiene nivel de doctorado y es una mujer con mucha sensibilidad social, a la que queremos mucho. Por eso le encargamos a ella todo el sistema de educación Benito Juárez. Muchas gracias a todas y a todos. A continuación, en otro momento especial, procedemos con el corte de listón, a cargo de la línea de honor. Gracias. 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 Le solicitamos guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano. Gracias. 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 De esta manera concluye este evento. Se despide de ustedes el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Agradecemos a ustedes su amable asistencia, deseándoles que pasen un excelente tal. Gracias. 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 Gracias.